Sabias que la UNESCO ha reconocido el gran valor cultural de ciertos sitios de Cuba, nombrándolos Patrimonio de la Humanidad, a través de los años, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. Los criterios para determinar un sitio específico del planeta como Patrimonio de la Humanidad se dividen en culturales, naturales o mixtos. El objetivo de designar un patrimonio mundial es asegurar la preservación, protección y defensa de un bien mundial que tiene un valor universal excepcional, cumplimentando, al menos, uno de estos criterios. Culturales o naturales. Centro histórico de la Habana Vieja y su sistema de fortificaciones. Por su belleza y su atemporalidad fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad en diciembre de 1982 en París, Francia. Fundada en 1519 por los españoles, la Habana se convirtió en el siglo XVII en un importante astillero para la región del Caribe. Aunque hoy es una metrópoli tentacular con dos millones de habitantes, su antiguo centro conserva una interesante mezcla de monumentos barrocos y neoclásicos, así como un conjunto homogéneo de casas con arcadas, balcones, rejas de hierro forjado y patios interiores. Centro histórico urbano Trinidad y su Valle de los Ingenios. Nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO en diciembre de 1988, en Brasilia, Brasil. Fundada a principios del siglo XVI en honor de la Santísima Trinidad, la ciudad de este mismo nombre fue cabeza de puente en la conquista del continente americano por los españoles. Sus edificios de los siglos XVIII y XIX, como el Palacio Brunet y el Palacio Cantero, fueron construidos en la época de prosperidad de la industria azucarera. Castillo San Pedro de la Roca de Santiago de Cuba. Patrimonio Cultural de la Humanidad desde diciembre de 1997, Nápoles, Italia. Las rivalidades comerciales y políticas en la región del Caribe durante el siglo XVII tuvieron por resultado la construcción de este castillo, conjunto masivo de fortificaciones erigido en lo alto de un promontorio rocoso para proteger el importante puerto de Santiago. Este intrincado complejo de fuertes, polvorines, bastiones y baterías, edificado con arreglo a los principios de diseño de la Italia renacentista, es el ejemplo más completo y mejor conservado de la arquitectura militar española en América. Gran Parque Nacional Desembarco del Granma. Declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO el 1 de diciembre de 1999 en Marruecos. Las elevadas terrazas marinas de este sitio son un ejemplo de valor universal de las particularidades morfológicas y fisiográficas de los terrenos cársticos, así como de los procesos geológicos en curso de evolución. Situado al sudeste de Cuba, el Parque Nacional Desembarco del Granma comprende las terrazas y los farallones espectaculares del Cabo Cruz, así como algunos de los acantilados costeros más impresionantes e intactos del Atlántico Occidental. Valle de Viñales. Una impresionante obra de la naturaleza en Cuba, declarada Patrimonio de la Humanidad en diciembre de 1999 en Marruecos. Rodeado de montañas, el fértil Valle de Viñales está sembrado de espectaculares afloramientos rocosos. Sus habitantes siguen utilizando técnicas agrícolas tradicionales, en particular para la producción del tabaco. La riqueza de su paisaje cultural se ve realzada por la arquitectura tradicional de sus granjas y aldeas, donde perduran todavía las características una sociedad plurietnica de peculiar riqueza, muy ilustrativa del desarrollo cultural de las islas caribeñas en general y de Cuba en particular. Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones cafetaleras del sudeste de Cuba. Considerado Patrimonio de la Humanidad desde diciembre de 2000. Los vestigios de las plantaciones de café del siglo XIX, situados al pie de la Sierra Maestra, constituyen un testimonio excepcional del uso de técnicas agrícolas precursoras en terrenos difíciles. Estos vestigios aclaran aspectos de la historia económica, social y tecnológica del Caribe y América Latina. Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Ingresó a la lista de Patrimonios de la Humanidad desde diciembre de 2001, en Helsinki, Finlandia. La geología compleja y la topografía variada de este sitio han generado una diversidad de ecosistemas y especies sin parangón en el Caribe, haciendo de él uno de los sitios insulares y tropicales del mundo con mayor biodiversidad. Debido a la toxicidad que presentan para las plantas muchas de las rocas subyacentes, las especies vegetales han tenido que adaptarse para sobrevivir en condiciones hostiles. Este proceso de evolución, único en su género, ha conducido al desarrollo de numerosas especies nuevas, que hacen de este parque uno de los lugares más importantes del hemisferio norte para la conservación de flora endémica. El endemismo de los vertebrados e invertebrados del sitio es también excepcionalmente elevado. Centro Histórico Urbano de Cienfuegos. Cuya fecha de ingreso a los Patrimonios de la Humanidad de UNESCO en julio de 2005, en una reunión celebrada en Durban, Sudáfrica. La ciudad de Cienfuegos fue fundada el año 1819 por colonos franceses, cuando Cuba se hallaba todavía bajo la dominación española. Con el correr del tiempo se convirtió en un centro comercial de productos como la caña de azúcar, el tabaco y el café. Bañada por las aguas del Caribe y situada en la parte central del sur de la isla, Cienfuegos se halla en medio de una región productora de café, tabaco, mango y caña de azúcar. Su arquitectura, neoclásica en un principio, evolucionó hacia formas más eclécticas, sin que por ello el paisaje urbano perdiera nunca su armonía de conjunto. Los edificios más notables son, el Palacio de Gobierno, el Colegio San Lorenzo, el Obispado, el Palacio Ferrer, el Antiguo Liceo y algunas mansiones. Cienfuegos es el primer y notable ejemplo de conjunto arquitectónico y urbanístico en el que se plasmaron las nuevas ideas de modernidad, higiene y urbanismo surgidas en América Latina en el siglo XIX. Centro histórico de la ciudad de Camagüey. Declarado Patrimonio de la Humanidad en Quebec, Canadá en julio de 2008. Camagüey es una de las siete primeras poblaciones fundadas por los españoles en Cuba. Esta ciudad desempeñó un papel de primer plano en su calidad de centro urbano de un territorio dedicado esencialmente a la ganadería y la industria azucarera. Fundada en 1528 en su emplazamiento actual, la ciudad se fue desarrollando a partir de un esquema urbanístico irregular constituido por una red de plazas, plazuelas, calles serpenteantes y manzanas irregulares de casas, que es muy poco común en las ciudades coloniales de América Latina situadas en terreno llano. El centro histórico de Camagüey abarca 54 hectáreas y es un ejemplo excepcional de asentamiento urbano tradicional relativamente apartado de las principales rutas comerciales. La influencia de la arquitectura y el urbanismo de la Europa medieval es patente en el trazado urbano y las técnicas de construcción traídas a América por los albañiles y maestros de obras de los colonizadores españoles. En los edificios del sitio ha quedado plasmado, a lo largo del tiempo, el sello de numerosos estilos artísticos, neoclásico, ecléctico, neocolonial y art deco, principalmente. También hay algunas construcciones inspiradas en el art nouveau y el racionalismo. Cuba reafirmó en la UNESCO su compromiso con la protección de la cultura y la diversidad de las expresiones culturales como motor del desarrollo sostenible.